9 Diamond 9 Diamond You put my hands up Go and get it, go and get it I had to go and get it On my own Por mi cuenta No fuimos amigos como muchos conocidos Corazones rotos que se regalan cumplidos Lo fuimos todos sin ni siquiera ser nada Pero vinieron tus nieros y mataron a mis ganas Creí soñar despierto cada vez que te besaba Pero el sueño se acabó y ya no me queda nada Solo esta parrafada Paso de historia, página borrada Si no valoraste lo que tuviste Tú lo perdiste por no arriesgarte por mi parte Sabes bien lo que hay Yo no quería esto, pero cariño Bye bye Sigo por mi cuenta En mi mental paradise No es tan feliz 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 Por mi cuenta I ain't asked nobody but no handouts So you never caught me looking for my hands up Go and get it, go and get it I had to go and get it on my own Por mi cuenta Recibí tus disparos y ya nada me sana Sigo despertando solo cada madrugada Anhelo tu voz, el brillo de tu mirada Y la risa que un cada beso provocaba Tus abrazos, caricias, sonrisa Tu pelo suelto bailando con la brisa Querernos con tiempo y sin prisa Porque cupido lanzas cosas y no avisa Pero no fue tan malo, a veces fui feliz Llamarme raro si mi amor no está en París Llevo tiempo buscándole sentido a la cordura Porque estar loco no me cura, pero ayuda Olvido promesas a ciegas y muchos deseos aún por cumplir Espero paciente a que desaparezca lo que llegué a sentir Yo quise romper con tus miedos y solo quererte hasta el fin Pero suena la campana y por mi cuenta Abandono el ring I had to go and get it I had to go and get it On my own Por mi cuenta I ain't asked nobody but no handouts So you never caught me looking for my hands up Go and get it Go and get it I had to go and get it On my own Por mi cuenta I'm Diamond Your new favorite producer And it looks real Yo no I am Me No I am Principal A St